Radio La Calpeña Promotora Maoxa Presentan Lleva el año viejo Grandonazo de año nuevo Exclusivos Checa El grupazo de año El boom del momento En donde estés Yo te encontraré Dos hermanos Dios mío Son de Dios Y ahora Son de Dios Si, son de Dios No quisiera Ver tu Primera vez En Reguena Exclusivos para Reguena Con ellos Los explosivos del ritmo Orquesta Pasión Si, pasión de Reguena Desde las 8 de la noche Viernes 28 28 de diciembre Todos al local Lavadero Lavadero Alex Distruteca Las Brujas Prolongación San Antonio Reguena Con la garantía De la promotora del año Maoxa No paramos Seguimos Y vamos por más Auspician Hospedaje Zadisita Transportes Y Hospedaje Alexandra Hoy en día El rico Cocoroco Comercial Palomino Radio La Caribeña 92.5 FM Reguena La Casa del Polo De Juanito Ríos Comercial Yanet